Hola, soy Carlos y soy un estudiante de cuarto curso de arquitectura en la UPM y estudiar Asmus en la KU Leuven en Bruselas y voy a estar todo el año. Principalmente porque está en el centro de Europa y entonces es un buen sitio para poder visitar otros países cercanos y porque la Universidad de KU Leuven es muy buena en general en arquitectura. Me han gustado mucho las zonas que he visitado como puede ser Brujas, Amberes y Gante Brujas en concreto es un pueblo con muchísimo encanto y sobre todo los cofres de Bruselas que no solo existían porque en España solo existen los de Liejas y es un punto de tener en cuenta venir aquí. Pues la experiencia por ahora me está gustando mucho el hecho de salir de la zona de confort en la que estás en tu casa y conocer gente de toda Europa o incluso de todos los sitios del mundo. Pues yo aconsejaría buscar sitio para vivir pronto porque luego no queremos complicaciones al llegar a un país extranjero. Viajar, viajar, disfrutar, pero todo sin olvidarse de que al final estás estudiando en la universidad y eso es lo más importante al final. Y sobre todo venir un año entero porque medio año se hace corto.